Javier Jordán y su abogado demandaron a Villavicencio y tiene riesgo este último de caer detenido. Así lo dice en una entrevista el abogado de Javier Jordán. Vamos a ver qué pasará en un futuro no muy lejano. El enemigo más grande o la prueba más fuerte que tenemos en contra es Villavicencio. Son sus propias palabras y su boca. O sea, tenemos las publicaciones que él ha hecho, las cosas que él ha dicho públicamente. Entonces, eso para él es lo más dañino en cuanto al valor de las pruebas que tenemos en su contra. No dependemos de una persona que diga que él me dijo, sino que tenemos las grabaciones en vivo de sus palabras y el daño y el dolor que él ha causado al señor Jordán. Y número tres, podemos demostrar que lo que dice el señor Villavicencio es mentira. ¿Jordán no tiene cuentas con la justicia en Estados Unidos? ¿Cuál es su condición migratoria en los Estados Unidos? Acá Villavicencio ha creado el relato de que Jordán casi casi sería el capo de un cartel de la droga. Bueno, mire, y una cosa que quiero enfatizar que creo que ustedes no saben en Ecuador. Nosotros no tenemos que demostrar que el señor Jordán es inocente de esas acusaciones. El señor Villavicencio va a tener que venir aquí a mi oficina y dar declaración. Si no, tendremos un fallo en contra de él y empezaremos a colectar en contra de sus compañías y propiedades que están en Orlando, si él no quiere defender la demanda. Pero a tu pregunta, el señor Jordán no tiene absolutamente ninguna investigación, mucho menos una acusación, mucho menos una condena por ningún delito. Él goza de un estado migratorio completamente legal, está en un proceso de finalizar ese proceso y nosotros no estamos mínimamente preocupados del daño que le está tratando de causar al señor Villavicencio y va a tener un impacto o un resultado adverso al señor Jordán. Lo único que está haciendo el señor Villavicencio es que nos está dando más y más combustible porque con que más él trata de dañar al señor Jordán con acciones y palabras difamatorias, más rápido se nos hace el proceso de migración y más fuerte nos pone las pruebas y elementos de la demanda, de las dos demandas que hemos iniciado ya en contra del señor Villavicencio. Lo mejor que él podría hacer es el consejo que yo le diría a Donald Trump, calla la boca. ¿Cuál es el problema que tenemos este momento? El problema que tenemos este momento es que a cada momento, a cada rato la situación en el país se agrava más y se agrava más porque hombres como Villavicencio están atizando para que el juicio político nos siga. Y no es que como él dice, estamos en derecho. No, el derecho es del pueblo, el derecho es de los ecuatorianos, el derecho es de todos los que estamos padeciendo lo que usted no padece porque usted no tiene hambre, le mandan los gringuitos de dinero a sus cuentas no justificadas. Sin embargo, el pueblo pobre lo tiene que comer. Come una sola vez al día, 2.5 millones de ecuatorianos si no lo saben, comen una sola vez al día. ¿Acaso usted conoce de aquello? País, estamos destrozados. País, estamos destrozados.